No me siento orgullosa de haber recibido ese bueno porque creo que sencillamente no estaba destinado a mí. Hay determinadas ayudas que están destinadas a ayudar a la gente que lo necesita y no soy yo en ese caso. También estoy orgullosa de rectificar y de asumir los errores. Y creo que, bueno, sí, en esta política así que es rápida, que es de regate corto, pues yo asumo el error. Ahora bien, no olvidemos que yo no voy a tener un error, yo puedo tener un error en un tuit, puedo tener un error en unas declaraciones, pero no me voy a equivocar y voy a decir que no existen los pobres en esta comunidad. Ni me voy a equivocar y voy a decir que las ayudas son para mantenidos y subvencionados. Tampoco me voy a equivocar dejando abandonados a los mayores en las residencias. Tampoco me voy a equivocar insultando a los profesionales sanitarios. No voy a cometer ninguno de los errores que ha cometido tanto el vicepresidente, el señor Osorio, como la señora Ayuso, como el Partido Popular. Porque esos son los errores que realmente dificultan la vida de la gente y son los errores que realmente al final pagan los madrileños y las madrileñas. Así que yo creo que en la política, como en la vida en general, como cualquier oficio que se precie de intentar mejorar, tiene que rectificar. Yo nunca entenderé a una señora Ayuso o a un señor Osorio que no han rectificado nunca jamás ninguna de sus declaraciones y ninguno de sus errores que han tenido un precio en la vida de la gente. Y en ese sentido creo que también hay que humanizar un poquito la política. Y creo que jamás me vais a ver cometiendo un error como los que ha cometido el Partido Popular.